Vuelvo y vuelvo y vuelvo a no pensar Vuelvo y vuelvo y vuelvo a no olvidarte Vuelvo y vuelvo y vuelvo a no pensar Vuelvo y vuelvo y vuelvo a no pensar Vuelvo y vuelvo a no pensar Vuelvo y vuelvo a no pensar Vuelvo y vuelvo a no pensar